bueno miren trate de checar bien lo del que esté conectado acá está más o menos ya mejor conectado lo que voy a hacer ahora me voy a conectar con el osciloscopio aquí para ver si si está llegando le a este a ese cable le esté llegando la señal muy bien entonces algo está pasando con más que ahorita pues como les digo no tengo alguien que me ayude a darle marcha y ver si si ahora si sale chispa del agua de la bobina y ahora tengo otro problema no sé a ver aquí ando figurando vamos a darle marcha se dan cuenta ya tengo pulso yo ahí ya tengo pulso en ese ah ok ahora no pues lo más seguro no hay chispa todavía pero si ya tengo pulso déjenme ver a ver qué más checo esta está buena pero pues sí guau ahí la llevo poco a poco por lo visto algo está pasando con ese cable que de la computadora si sale pero acá no al sea de ver trozado será que donde se trozó ese se trozaría alguno otro no sé pero es que se ve bien o sea yo leche que y la tierra tiene tierra la corriente tiene corriente ese conector no sé ahorita ver que me encuentro mucho yo les aviso lo más que haces eso de noche bueno al menos quiero verificar si si tengo ese problema muy bien si desconecto este cable y ya no tengo esa esa señal cuadrada allá en el módulo a ver vamos a ver ya de ahí me arranco muchachos ya después sigo seguiré verificando más cosas luego dar marcha y como se dan cuenta se pierde completamente no hay no hay señal entonces sí sí tengo problemas yo con cableado tengo problemas si tengo problemas con ese cable el vuelo a conectar otra vez con cuantos más cables no tendré problemas entonces va a estar bueno va a estar bueno tuvo a ver atrás perfecto muchachos no se diga más aquí hay problema de cableado muy bien hay problemas serios con el traslambrado muy bien muy bien muy bien ver y volver en ice ver y volver en ice ok entonces así como tengo problemas con ese cable blanco mejor me voy a tener que asegurar con los demás muy bien miren 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 más para que vean su amigo el pan y no les echa mentiras ni los cuente ya me dan chance vamos a hacer esto ya es noche muchachos ya me comieron como sabe cuantos vampiros aquí ahorita se dieron un festín conmigo a ver vamos a desconectarlo y vamos a ponerle la llave vamos a checar que el cable rosita tenga corriente y muy bien a ver ya que estamos aquí al que le interesa se va a quedar y el que no ya se fue muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento es que no crean son de esas veces que que te quisieras te quisiera dormir ya sin la preocupación de de que será que será que será al menos ya encontré una cosa yo no tengo pulso a ese a este módulo porque este cable blanco está reventado pero que más tengo otros problemas tengo entonces ahí me voy a agarrar tierra para checar corriente nada tú y ahora que si me haya pasado acá bueno entonces aquí él miren a lo que les digo en el cable rosita tenemos corriente ahora voy a checar el de aquí el cable negro el tercero debe de ser tierra así que la quitamos de aquí la mandamos para acá verificamos que estamos bien conectados ahí está tenemos tierra entonces aquí tenemos tierra muy bien bueno entonces si tenemos tierra tenemos corriente este cable blanco blanco con negro es el que va de aquí al a la bobina habrá problemas con ese cable se reventaría de aquí para acá no lo que pudiéramos hacer es ahora checar en ese cable de abajo son pulsos de tierra creemos donde recuerdo a ver qué figura ahorita a ver si hay salida ahora de ese cable del de abajo a ver si hay salida hay activación hay pero como lo voy a hacer hay como le hago díganme como le hago díganme díganme tengo que conectar este ahora tengo que donde dejé el pinchador tengo que seguirle mandando a este de arriba muy bien a blanco le tengo que seguir mandando su señal es que no sé si agarro o no hay es que tal que ni siquiera ya tiene ahí el cable pero no no le llega bueno ahora como le hago déjenme ver eso necesito otro probador y tal vez a ponérselo aquí a la bobina en este de aquí a ver qué hace a ver con el osciloscopio a ver qué me marca ah bueno miren este de aquí creo que también ya lo había checado este de la bobina el cable rosita aquí debe de tener corriente una vez me pasó con uno una troca de estas igual 4 3 ya me traía loco no van a creer que era el conector ese ese fue el problema y yo no se me acuerdo cómo me agarraba en total que perdí tiempo checando acá de dónde venía la corriente pues yo no sé qué momento cheque esa vez que me hice pelotas y al final era el conector ves si llegaba corriente algo así no creo el problema era aquí en esta parte a ver se va a dejar o no ay muchachos esta gargantilla que no me deja es corriente muy bien con la idea de puesta déjenme ver qué puedo hacer aquí a ver si se ve algo aquí a ver con que le figuro muy bien déjenme ver ahorita vemos miren ahí le conecte la la punta de prueba del osciloscopio muy bien al cable que debe salir la señal del módulo ese y miren lo que me encontré muchachos con el osciloscopio con el osciloscopio chequen esto miren le voy a dar marcha ahí va ahora será suficiente eso 50 milisegundos vamos a ver a mí se me hace que sí a mí se me hace que sí muchachos hay la luz hágase la luz yo pienso que eso ya es activación ahora necesito ahora sí de plano que alguien me ayude para yo checar ahí con el test light a ver si hay chispa se está brincando se escuchó raro no sé si llegaron ahorita no será que están fuera de tiempo y también por cómo estaría más más pesada que la mía la marcha más pesada no será que me tengo el distribuidor pero ni siquiera hasta tiempo no sé esa sería otro show lo que estoy viendo es que si tengo algo ahí yo si veo algo yo veo aquí activación ahora lo que tengo que ver es si sale chispa de la bobina muchachos si sale chispa de la bobina ya la hicimos ya la hicimos porque ese es el problema ya de ahí veremos que otras cosas pueden ser muy bien pero punto clave aquí es que salga chispa de ahí de esa bobina eso es lo que nos concierne y para mí yo pienso que sí solamente va a ser ese cable que está reventado el blanco algo le pasó pero ahora ya no pues no no sé pues todavía no sé si hay chispa o no chispa déjenme checar eso muy bien miren muchachos ya le quite la la punta del probador muy bien del osciloscopio ya me agarre aquí con el test light y quiero ver si hay brinca la chispa a ver qué onda a ver dale se dieron cuenta algo no está bien aquí algo no está bien esto ya no tiene sentido a ver miren déjenme checar una cosa déjenme desconecto esto creo que era así debe ser pulso a tierra a ver cuando checabas con esto lo agarras a corriente a ver vamos a agarrar la corriente lo agarras a corriente vean loquitas vean loquitas lo quito de las poleas a que lo agarras de a ver a ver todo en vivo esto es lo que normalmente se hacía oye dale pero bueno este muchachos es la prueba que ya se hace para tú saber que tienes activación a la bobina y como se pueden dar cuenta esta bobina tiene activación tiene corriente tiene activación que está pasando porque no suelta chispa me van a decir que salió mala esta nuevecita salió mala quien sabe quien sabe quien sabe que yo le vamos a dar otra oportunidad una oportunidad les digo que aquella vez fuera un conector pero será que a ver que no está haciendo bien contacto esto no se ve bien miren muchachos ya me cansé ya es tarde le voy a dar otra oportunidad más la última y nos vamos y mañana mañana nomas por no dejar si yo estoy viendo que ya tengo corriente y tengo activación pues le calo la de la mía dale naranja dulces limones agrios a ver ponle la llave ahí le está poniendo ah vieron lo que pasó vieron lo que pasó brinco 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 la corriente a ver que dice aquí yo le metí aquí para checarle si tenía corriente es lo que quiera ver ya una vez así conectando saben que déjenme le pongo el el del testeador el del osciloscopio ay 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 lo quiero poner aquí porque me interesa ver si hay corriente no tiene sentido esto muchachos no tiene sentido a ver estoy agarrado a a tierra el cable ponle la llave ponle la llave está puesta la llave ah caray no tengo corriente ah no tengo corriente eh dale marcha si yo la chequee y ustedes fueron testigos a ver esta esta bien buena esta 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 bien buena o no estoy bien pescado aquí o o o o o o o de plano no hay corriente porque ya vimos que si tengo señal pero a ver dale ah mira ahí está entonces a ver a ver si hace contacto ahí dale ah espérame espérame ándale ya vieron ándate ya te pescamos ya te pescamos ingrato cuando yo le puse este hizo contacto allá adentro y ya soltó chispa y ya va a prender esta cosa a ver a esto a ver si así no me voy a dar toque sin grata dale no 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 que está pasando aquí dice otra vez dice falso contacto o que aquí está pasando o está pasando y se dieron cuenta déjenme de ver que onda miren muchachos ya lo desconecte y me estoy agarrando ahí está la llave puesta y no tengo nada miren dale marcha ah algo está mal aquí algo está mal en este conector que la canción ya bien se dieron cuenta está como vento chispa es que saben que va a ser lo mismo que me hizo otra vez a mí la otra camioneta que me quería volver loco bueno ahora ahora de aquí yo le tengo que mandar corriente a ver si lo podemos arreglar eso está rapidito muy bien ponemos este me pongo traigo el poder por yo le mando corriente aquí le pongo corriente y vamos a ver qué hace muy bien déjenme ver muy bien muchachos vamos a ver no tengo nada ahí no lo más hijo de mano ya viste mano está de no creerse mano lo bueno que está todo grabado ustedes se dieron cuenta pues como hay muchas cosas de esta cosa bueno 2 dale no va a aprender hasta que yo le dé marcha dale voy a soltar la corriente se va a pagar su dos por uno muchachos dos por uno es el cable blanco está reventado y aparte algo pasó también con este conector lo más probable es el conector lo que me queda mañana a checar es más para acá en este mismo cable rosita voy a abrirlo y a ver si acá tengo corriente esa vez ahí adentro me hacía falso contacto así que miramos más que chulada de cosas bueno ya le vamos a parar aquí muchachos ya es hora de cenar muchas gracias marce porque seguiremos muy bien y pues sí muchachos como les iba diciendo este ya aprendió muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis pan en aventuras mira está más de que trae problemas aquí con los con los gays y eso pero bueno querían que aprendiera y aprendió entonces este muchas gracias por todo muchachos y muchachas su amigo el pan y le dice no se crean por hecho por hecho como que como que gracias muchacho miren ahorita está aprendida verdad a esta troca trae más detalles pero bueno eso ya es otra historia de recién que la aprendí no marcaba el gays de la gasolina me marcaba la batería hasta ahorita como que ya se despertó pero miren déjenme los muestro ok como la tengo aprendido ahorita todavía no la arreglo muchachos lo que hice voy a hacer un puente obviamente recuerdan el puente que tenemos de la computadora al módulo verdad y luego la otra corriente ahorita temporal me agarré el alternador ahí le estoy mandando la corriente a la bobina entonces en teoría se supone que si quito alguno de los dos la troca se va a apagar si quito ese no hay chispa en la en la bobina porque porque no hay corriente chiquito este pues no va a ver este pulso al módulo se va a apagar y no se apagó qué pasó aquí ya me sorprendió de que pasó ok ahora bueno ahí se quedó prendida en ocasiones una vez que ya tienen la señal se quedan prendidas pero cuando las quieres volver a aprender ya no prenden le calamos o qué a ver vamos a ver vamos a ver con el de éste desconectado una vez me pasó eso a ver vamos a ver si es cierto la apagamos ahí la apagamos vamos a prenderla no mira ahí prendió de volar ah caray ya me hice pelotas aquí entonces y ahora tú por qué hay pulso ahí no había pulso ahora para poco ahora sí ya está viendo pulso ahí no ya no supe ni que muchachos si yo le quito la corriente obviamente ahí no va a prender pero por qué antes ahí no teníamos nada a ver vamos a ver qué hace vamos a quitarle esto y pues no va a prender a ver a ver si aprendemos algo nuevo hoy necesita esa corriente para que se vea el punto también o qué obviamente ahí no prende ok pero por qué todo este tiempo entonces no tenía yo punto ahí hasta que le mande el pulso acá a lo mejor ya hizo hizo contacto algo aquí saben que a mí se me hace que este conector este de aquí también tiene problemas no qué casualidad que ya ahorita está trabajando dice que aquí hay algo también no está bien con este conector vamos a conectar otra vez esta vez esta cosa no me esperaba la verdad que hiciera esto para serles sincero vamos a poner otra vez corriente a ver vamos a ver vamos a hacer esto mira vamos a prenderla será que si tenemos alto contacto a ver vamos a prenderla ahí prendió bueno a ver vamos a ver ahí prendió bueno a ver vamos a ver será si tendré falso contacto aquí o no en este cable o todo el problema era la falta de corriente allá que de repente había de repente no porque mira no se apaga hombre muchachos no se va a valer esto ustedes veían que no tenía yo señal aquí porque ahora ya se queda prendido esta cosa ya me puso a pensar tampoco todo el tiempo que estuve aquí con esto checando esta señal si se dan cuenta lo que está pasando déjenme voy a ver voy a voy a quitar tal vez otra vez ese y poner el osciloscopio otra vez ya me intrigó esta cosa qué pasa si le desconecto allá muy bien déjenme ver oye ese güey una que no sirve es el terminador muy bien otra vez le desconecté la corriente verdad de ahí para darle marcha me vuelvo a conectar donde estaba la vez anterior muy bien ahí en el en el cable blanco ya no tiene el puente como se dan cuenta muy bien allá está el cable aquel es donde salía la señal de aquí muy bien bueno vamos a ver mira vamos a ver qué onda ya me está intrigando esta camioneta eh se acuerdan todo lo que anduve persiguiendo que no había pulso a ver vamos a darle ahí va y ahora ahora que alguien me explique qué pasó aquí ay 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 esto no me agrada nada esto no me agrada nada ¿por qué? porque si tengo un falso contacto y ya se corrigió lo va a volver a hacer ahora si desde el principio andaba estaba como los perritos esos que se están persiguiendo la cola ves que no van a llegar a ningún lado pero no ustedes vieron aquí muchachos o sea yo me checaba la señal en la salida de la computadora ahí tenía pulso checaba acá no había nada ven entonces y conectándome igual tú dijeras no pues le estás haciendo con el piercing o algo no era igual metiendo la aguja y por qué varias veces metiendo la aguja no tenía yo ese pulso solamente recuerdan que el pulso lo tenía también hasta que le brincaba el cable hasta acá le brinqué el cable y entonces me conecté y ya se veía la señal entonces aquí híjole ya no sé ni qué hacerle una cosa si se tengo que ponerle el conector de la bobina definitivamente tengo que arreglar eso tengo que ponerle el conector del crank ah por cierto no les mostré eso lo que pasa que la he estado prendiendo bueno estaría no y en lo que hice allá es que me puenteé al crank allí en el conector le metí también un conector para checar como esos que estemos usando acá arriba y el otro extremo lo hice piercing al cable de acá entonces haz de cuenta que aparte de la linita esa estoy usando otro cable ves para que haga la a ver si les alcanza a mostrar eso muy bien vamos a ver es que el nombre me embolé ni siquiera les mostré eso ya tengo el cable mira donde esta a ver si se ve ya me pongo la luz ese rojo que se ve mira ahí está el piercing y ahí hasta el otro mira muy bien está perforando está detrás del cable ese y el otro pedacito está perforando al cable mira muy bien así que por eso eso ya lo había eliminado dije no ya también le estoy ayudando no nomás al cable citó entonces eso lo descarte pero aún así tengo que corregir ese conector esto es lo que ya no entiendo nada aquí ya no entendí o sea si es falso contacto o a poco todo el tiempo que yo estuve checando acá estaba mal conectado existen esas dos posibilidades que todo el tiempo que yo me conecté aquí no se recibía señal porque no estaba bien agarrado era mucho fueron muchas veces que lo quité y lo puse ya no sé ni qué a ver le muevo o en una de esas que tal que también este conector les digo está haciendo falso contacto ya se dieron cuenta que fue lo que le pasó a aquel cuando yo le metí la aguja ya hizo contacto muy bien y luego ya me empezó a trabajar y luego otra vez ya no y ahorita solamente ya hasta que completamente yo le ponga ahí corriente será algo parecido con este conector quien sabe quien sabe total que ahorita por más que le mueva aquí a ver vamos a sacarlo mira vamos a sacarlo no sé a quién se le esté haciendo ya largo esto pero pues chihuahua esta es la realidad muchachos que nos enfrentamos de repente que te toca checar una cosa y luego que no sé qué no sale como tú te lo esperabas estoy buscando si a lo mejor perfore mal a ver ahí ahí estoy donde estaba según yo la vez pasada será que no me conecte bien vamos a checar porque a mí eso fue lo que me mató el rollo que no tenía pulso yo no tenía señal ahí a ver vamos a ver otra vez no ahí está mira ay 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 ustedes que harían muchachos platiquen miren yo no me quiero arriesgar ahorita la voy a prender ya no lo voy a grabar eso la voy a prender la voy a prender un rato lo voy a agarrar moviendo el cable por todo desde la computadora todo lo que pueda me voy a ir moviendo moviendo si se me llega a apagar entonces si tengo problemas con ese cable en algún lugar se hizo falso contacto si no se me apaga ven aún moviendo cables y eso yo por seguridad muchachos no me arriesgo y mejor aviento también ese conector para evitarme sorpresitas yo sé que este está dañado el de abajo no sirve tampoco pero no quisiera sorpresitas y que también este de repente ahí en el mero conector me haga falso contacto y otra vez no les prenda y todo por un conector ven al igual que acá así que no ya no voy a grabar eso como les digo y les platicaré la historia el resultado y ahorita lo que procede pues ya es cambiar el conector muchachos ahorita lo podemos comprobar si quieren sin ningún problema los puedo mostrar es más si quieren vamos a hacer eso nomás para que vean como me voy a preparar voy a quitar el probador que tengo ahí en la computadora le voy a quitar el piercing el perforador lo voy a poner acá en la bobina antes de donde está el conector y lo más probable vamos a ver corriente aquí y luego ya en la punta del conector ya no va a ver nada bueno vamos a hacer eso ahorita bolita muy bien ahí está como les mencioné lo estamos perforando antes de y vamos a checar mira aquí está el cable rositas en la parte de arriba vamos a checar con el probador con el test light y no hay nada muchachos si lo ven ahí lo estoy tocando mira lo toco y no hay nada que pasa toco aquí y tengo corriente pero se acuerdan esta cosa como que de repente si hace ciertos movimientos a ver vamos a ver si lo lograba y un de ando y ando bien lejos a ver si logramos que que nos pase corriente aquí porque de repente si se acuerdan que la primera vez que yo le puse se iluminó mira ahí está mira ven ahí se fue mira ahí se fue ahí regresa yo estoy conectado muchachos mire le estoy poniendo hasta presión mira 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 solito solito lo está haciendo mira yo ni me estoy moviendo se dan cuenta mira ahora si me muevo le moví un poquito ahí y se apagó le muevo un poquito para acá prende ven mira chequen esto es lo que te ocasiona el falso contacto mira esto fue lo que me acabó a mí por un buen rato de que yo confiado que tenía corriente aquí y por eso ya cuando oye no pues yo tengo corriente ah y que fue lo que hice me enfoqué mira ves ahí tengo corriente ahí ya no y sigo le sigo poniendo presión se dan cuenta mira no es como que ganaje lo despegaste no lo despegué pero es que es eso mira ves ahí está es el falso contacto que hacen aquí adentro si yo lo despego lo que pasa es que muchas veces aquí por dentro se rompen y son bien poquito lo que de repente hace contacto otra vez los alambritos así se pegan y por eso es que pasa la corriente si recuerdan por eso yo yo chequeé corriente dije entonces lo que no tengo es pulso y fue cuando me enfoqué en esta cosa y no había pulso ahí entonces ya fue perseguir eso creo que no lo había grabado desde el principio eso no lo grabé porque yo empecé checando ahí dije no me vaya a pasar lo mismo que en aquella troca de que el problema era el conector y ya sabes por eso me chequeé aquí muy bien para confirmar y no pues si tengo corriente pero lo que no sabes es que tienes falso contacto aquí muy bien así que muchachos ahora si espero no sé como les digo que hasta ahorita vayamos bien y se den cuenta en las broncas que se mete uno por todo esto ustedes ya se aventaron toda la telenovela aquí todo lo que anduve batallando creo que de alguna manera este video va a ser útil para aquellos que no sabían cómo funcionaba esta cosa al menos ya saben qué checar muchachos en este cableado ya saben cómo checar una bobina bueno no una bobina sino en este cable blanco con negro con el test light puesto a en este caso sería a positivo que alguien te le dé marcha debe de clickear este así como lo hacía si no lo hace tú no tienes entonces no tienes el pulso que el módulo ahora le está mandando a la bobina muy bien pero donde yo me perdí fue buscando el pulso que la computadora le manda aquí que yo nunca lo veía hasta que no le mandé el puente total que que relajo bueno hasta aquí vamos muchachos ya aquí lo único que me va a quedar es comprobar que no tengo como les digo problemas en el cableado y conseguir los conectores conseguir ese conseguir este y conseguir el del crank muy bien ah que relajo muy bien muchachos como les mencioné mira me fui siguiendo el alambrado todo ese se mete para acá me fui moviéndole hacia los lados recuerdan tengo un video de una que hacía falso contacto ahí la troca dejaba de acelerar bueno me agarre checando todo eso y el arnés muy bien todo va hasta aquí y veo que no no se me apagó muchachos voy haciendo esto voy haciendo eso no se apaga la camioneta muy bien así que descarto problemas con cableado pero si le voy a poner ese conector no me da confianza muy bien independientemente de lo que pasó ya vieron que tenía señal luego no luego si total que es un relajo así que no se lo voy a poner ya tiene más de media hora prendida la camioneta porque recordé lo que me dijo el dueño que le habían puesto la bomba y estuvo prendida 10 minutos y se apagó no quiero sorpresitas que salga algo más y yo ya me confié que nada más ya prendió ah ok ese era mi trabajo verdad que hubiera chispa pero pues me quiero asegurar que no le salgan otros detalles es alternador como se dieron cuenta estaba ruidoso ya está un poquito menos pero está medio ruidosillo nada más quería mostrarles eso ya pues ahorita la tengo directa allá ahora sí directo a cada batería y pues sí si lo desconecto se va a apagar ves exactamente ay no no lo puedo creer no lo puedo creer pero sé que es posible así que sí lo creo muchachos dos veces la misma experiencia me pasó dos veces la troca me volvió me quiso volver loco la vez pasada hagan de cuenta que me hice completamente pelotas de que porque no tengo corriente vengo siguiendo el cableado destape aquí de donde viene ese cable no sé qué checando no está bien la caja de fusibles está todo bien aquí sale la corriente ¿para qué está pasando? pues era lo mismo exactamente lo mismo es falso contacto ahí adentro del conector así que chihuahua no sé no sé a cuántos de ustedes ya les pasó y si no les pasó pues qué bueno que están viendo este video porque ya lo tienen de ahora sí experiencia no vivida pero para que vean que estas cosas pasan con estas trocas muchachos chevrolet todas las que traigan ese tipo de sistema de encendido con la pastilla y la bobina ahí son muchísimos modelos y no nada más estas trocas las blazers y bastantes donde tú veas ese sistema de encendido y problemas de chispa checa muy bien conectores es meterle la aguja mejor y ahí conéctate un lado como yo le hice yo ves y capaz que ahí de volada le encuentras te imaginas lo que nos hizo en esta justo picándole enfrente yo siempre se ha dicho chequen enfrente para que tengan corriente eso ya les ha dado este consejo no se confíen en la parte de atrás en el back proven chequen enfrente que tengan corriente aquí porque pueden tener en medio del conector pueden tener un falso contacto y tú checas acá hay corriente pero acá ya no checale enfrente ustedes fueron testigos que yo chequeé enfrente y marcaba corriente pues sí pero en veces hace falso contacto y ya no hay corriente y eso donde está el problema y eso mismo me pasó con la otra le digo ya me la aplicó dos veces espero que ya no ya no exista una tercera la próxima vez directamente le meto una aguja torero panín torero y así y ahí mero banderilla ahí le pongo la de esa cosa y a checar ahora sí no me la vuelve a aplicar espero voy a ya muchachos déjenme ya hable con el dueño y pues sí voy a conseguir los conectores los ponemos y vamos a ver que chavo perfecto muy bien muchachos miren estoy ya en el proceso de poner los conectores vienen con este tipo de conector que les digo que se apachurran de aquí y se calientan ya una vez que los pones para que selle pero aún así siempre que tengo la posibilidad ya les he dicho que a mí me gusta mejor soldar ok se solda ya se le pone el tubito este este conector siempre viene con un cable de más así que nada más este se ignora muy bien aquí está el el individuo problemático muy bien ya también conseguí este y el de abajo del del crunch así que ahorita déjenme hago el mismo procedimiento que este lo soldo y luego ya tape negro y este insolación de esta muy bien así que déjenme terminar porque si va a estar divertido todavía otro ratito ahí abajo muy bien miren muchachos déjenme les muestro ahí ya soldé dos me falta otro muy bien y miren lo loco pues si esto nada más con un alambrito ven un solo alambrito aquí se estaba agarrando este este de acá mira que loco mira ahí está nomás uno no que bárbaro decía labrito hizo milagros muchachos muchos dirán oye pero no es más rápido ahí con un conector si sería mucho más rápido que estoy batallando ahorita pero miren muchachos este es mi pensamiento es la mecánica sea lo que sea desarmar o diagnóstico o esto el otro te tiene que gustar te tiene que apasionar esto tienes que buscar hacer lo mejor que tú veas que es lo mejor vaya y para mí lo mejor es soldar muy bien así que está un poquito batallosos y ves pero pues yo quiero que quede bien o sea ahí me interesa que quede lo mejor que se pueda no sé si me expliquen muy bien porque les digo me ha tocado ver cantidad de trabajos que no me hay fútbol una volada se nos avientan pero pues no sé yo a mí no me gusta ese jale a mí me gusta disfrutar lo que hago y parte de disfrutar lo que hago es asegurarme de hacer este tipo de cosas o sea que quede lo mejor que se pueda muchachos muy bien miren ahí está su su tubito ahorita lo soldamos y yo voy a hacer lo ponemos perfecto nice and beautiful déjenme terminar ya aquí y luego le pongo su su protección y ya vamos a ver que yo voy a les muestro todo ya cuando quedó todo muy bien muy bien entonces así es como va a quedar ya con el conector nuevo muy bien aquí abajo ahora vamos para arriba hoy para arriba para arriba aquí ahí está con su conector nuevo de la bobina muy bien vamos a conectar este aquí abajo se alcanza a ver el otro obviamente esos colores no son mira pero pues ahí lo que importa es que tú los pongas donde venía el original muy bien ya para el próximo que le toque a ver si no le echan la culpa al panín hey panín no, pues chécale compadre chécale lo que la orden del conector el A, B y C ahí te vas a dar cuenta A, B, C no te vas a ir 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 ya cambio de blanco nada más que así pasa muchachos en veces se dieron cuenta los otros eran puros colores blancos y ese son otros colores entonces tú nomás haz que coincidan y es todo entonces ya no tenemos nada conectado ahorita la troca está original como debe de ser vamos a ver si es cierto vamos a ver que he hecho mira todavía está toda chueca porque la tengo levantada pero así queremos investigar y ahorita les quiero mostrar a ver si les muestro algo con uno de los de dónde agarrarse y todo eso a ver, a ver ahí está neutral fíjense neutral si no se nos arranca ahorita mira nice les digo que tiene eso mira prende lo de la batería miren y luego prende lo del gas pero luego se le quita como que no sé algo trae tarda en reaccionar ya de ratito ya se levanta el gauge de la gasolina y ya se apaga la luz esa de la batería y el taca taca pues no sé el taca taca ya es otro show pero si nomás quería que vieran que ya ahora si ya aprende ahora si es la primera muchachos ya no necesitamos hacerle puente de nada muy bien hace rato se apagaba espero que si se apague muy bien si no pues ya hacer otro show aquí lo que nos incumbia era que se que aprendiera déjenme a ver si me doy tiempo a quien le interese a bueno quiero hacer un como les diré una última recomendación muy bien déjenme la la dejo prendida un ratito a ver si pasa lo que les digo que se apaga esa luz bueno de hecho ya se los mostré que se apagó creo que si bueno déjenme ver miren apenas había sacado el el pequeño kimbolein battery tester para checar si estaba cargando o no y luego ya cuando vengo a ver ya se le ha apagado la luz les digo que se le apaga después está medio loquilla ya no me dice el oculent pero ya hasta también se levanta eso muy bien déjenme la apago este les quiero mostrar algo muchachos estoy buscando en carmín si me daba diagrama y no no me lo encuentro ven aquí está el 4.3 en control y no me da sale nada ves ya estuve buscando en ocasiones te va a ayudar en ocasiones no tienes que andarle buscando hasta que te encuentres algo miren por ejemplo aquí si nos damos yo le puse aquí en silberado 99 porque en gm sierra tampoco me lo dio entonces si te vas aquí acá arriba mira por ejemplo acá seca pico pero te dice full drive así me voy a 99 engine system no me sale el 4.3 porque porque este es aquí sería 4x4 no sé nomás era mostrarles cómo está el show si le pongo mira aquí está 4.3 pero es una 96 ahora vamos a checar esto ckp cmp no sé qué me da este no es exacto pero si está muy parecido a lo que yo estaba checando recuerdan el número 9 la salida de la computadora mira que va hacia la pastilla hacia el módulo y luego creo que aquí también este coincide muchachos 31 y el cable era amarillo y acá pues ya tienes el camshaft esto lo quiero usar para decirles lo siguiente ya vieron el relajo en el que me metí yo aquí muy bien pero porque porque miren muchachos creo que no no les mostré pero lo primerito que chequeé fue que hubiera corriente en ese conector lo despegue y lo chequea así de frente muy bien y dije aquí estamos bien y hay ahí todo lo que ustedes vieron en el video pero se dan cuenta la importancia de checar directamente en la computadora cuando tienes salida o sea salida hacia el componente a la misma vez la entrada del otro componente por ejemplo yo quería ver la entrada del crunch aquí la detecte en el amarillo muy bien ahí tenía señal ok entonces estamos bien oiga ya no tengo en el módulo aquel no tengo este la señal cuadrada que pasó vengo y checo aquí si la tenía porque muchachos porque yo ya estaba pensando que era la computadora dije ok si yo tengo señal del crunch position sensor verdad si se vea la señal cuadrada le pongo el foquito y veo que si hay pulso en los inyectores y guau que entonces yo no tengo salida para el módulo de ignición entonces la computadora no sirve yo ya estaba hasta checando precios de computadora en mi rato libre pero me faltaba checar la salida muy bien entonces ya cuando checo salida y me doy cuenta que tengo señal digo pero entonces no la computadora entonces que está pasando aquí y ya fue cuando se me vino bueno si aquí se vino a la mente si aquí hay salida entonces no llega hasta el módulo y ya vieron todo el show que cuando le puenteaba allá de ahora si tenía señal y luego porque no prendía pues si ya tiene todo debe de prender y todo el relajo oye pues hay señal hacia la bobina nos dimos cuenta con el osciloscopio que así se veía así poquito en el osciloscopio eso era la activación del módulo hacia la bobina lo comprobamos después con el test light como como flashaba esto lo puedes hacer de una manera muy fácil con eso te das cuenta que tienes activación a la bobina del módulo entonces ya fue cuando me vieron ahí batallando y que que está pasando aquí y accidentalmente le pico y que suelta la chispa dije ándale y lo mismito que me pasó con otra camioneta exactamente igual nomás que en aquella ocasión me hice pelotas y andaba checando acá porque yo decía porque no tengo corriente y anduve checando el cable que viene desde ya hasta aquí espero que esto les haya sido de ayuda muchachos este video se hizo largo por lo visto miren tenía la opción de cortar varias cosas y hacerlo más cortito el video y subirlo pero creo que para que vean que esto es la realidad o sea esto es la realidad del diagnóstico o sea pasan estas cosas andas aquí y luego no está ya no qué pasó aquí a ver otra vez en ocasiones ves regresas a donde comenzaste ¿por qué? porque todo el problema de un falso contacto ahí donde tú ya habías habías eliminado ese problema bueno ahí era el problema muy bien si pasa muchachos así que por eso decidí dejar el video así tal como me fue pasando las cosas que andas así porque como les digo esa es la realidad te haces pelotas y ya no entendiste y a ver qué pasó pero ya no sé qué onda esto en ocasiones te frustras en ocasiones ya no sabes de qué pero a esto es la realidad del diagnóstico muy bien así que espero lo hayan disfrutado muchachos si no les ha pasado ah pues ven no sé ojalá les sirva de experiencia como les digo no propia pero se acuerden si les llega algo así digan ay el panel le pasó algo así y recuerden creo que es una información muy importante ver que se tiene que checar en ese módulo muy bien todo lo que se tiene que checar antes de andar cambiando partes muy bien aquí pues sí muchachos muchas veces ah no quiere aprender avientale el crank transensor jalo no pues ya te rayaste verdad porque eso ya es muy común que bueno pero no funcionó pues ya cuando empiezas esa cadenita de vamos a calarle esto yo no trabajo así a mí no me gusta así si yo veo que algo ya no 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 espérate algo no cuadra ves no 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 es bueno eso de agarrarte inventando partes y partes y partes hasta que le pegas no porque es como se dieron cuenta aquí es un cable recuerdan la otra silberado que hacía un falso contacto ahí y también ya le habían puesto la el pedal y el throw body y eso no o sea no no está bien eso andar aventando partes hay que hacer diagnóstico muy bien nos hacemos pelotas sí pero hay que hacer diagnóstico para evitar este tipo de cosas muy bien muchachos y muchachas espero que les haya sido de ayuda de alguna manera ya ando un poquillo más somenillos de la garganta ya ando más más mejor pero que ajá híjole sí sí andaba andaba más grave muchachos esta vez les voy a deber la paseada porque pues no no traemos placas bien ahorita muy bien si las tiene el señor pero dice que pues o sea no tiene que poner ponérselas así que no no me conviene sacarla a dar la vuelta así porque lo importante ya se mostró muchachos muchas gracias a los que me apoyan muy bien a todos a cada uno de ustedes muchachos y muchachas que no hay video que no se les haga sin chiste hay personas que sí dicen no me sé no tenía chiste y que no se bueno pues cada quien a ustedes incondicionales VIP que a cada video que subo ahí están presentes muy bien no importa de qué se trate el video ustedes son la mera neta del planeta comercial muchas gracias muchachos y muchachas más adelante irá un video ya de algunos saluditos pendientes que quedan por ahí especialmente para la abuela después va a lanzar los saludos abuela con pasar de que hablo nada más que con calmita porque si ya no va a ir preparando un video para eso muy bien un video corto y la voy a enseguida los saludos muy bien muchachos y muchachas su amigo el pan se despide y les dice bueno bye bye